. Jorge Lanata, otra vez internado. . 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 JPEG-1703-91874. JPEG. El periodista ingresó a la Fundación Favaloro por un problema en la catera y este martes aún continúa realizándose estudios. JPEG. Semanas atrás había sufrido un cuadro de gastroenteritis. Los detalles, en la nota. Desde el fin de semana, Jorge Lanata está internado nuevamente en la Fundación Favaloro por un problema en la cadera. El periodista Ángel Debrito contó que este martes el periodista no estuvo en su programa de radio Mitre porque continúa haciéndose estudios. ¿Qué es el martes? ¿Qué es el martes? Tiene un problema en una de sus rodillas por la diabetes y eso le ocasionó problemas en la cadera, renguera, agregó Debrito. ¿Qué es el martes? ¿Qué es el martes? Semanas atrás, en los casi 20 días en los que Jorge Lanata estuvo internado en la Fundación Favaloro. ¿Qué es el martes? ¿Qué es el martes? Es el martes. ¿Qué es el martes? Sin embargo, y pese a los rumores de todo tipo que se generaron acerca de su salud, el periodista salió adelante y hoy volvió a su programa de radio. ¿Qué es el martes? El martes. El 7 de marzo recibió el alta médica, aunque debió seguir con los cuidados en su casa. ¿Qué es el martes? El martes. ¿Qué es el martes? Estuve 11 días en terapia intensiva, contó esta mañana Lanata en su regreso a Radio Mitre. ¿Qué es el martes? El martes. Fue un momento raro. Me dormían para hacerme estudios y por otro lado, las drogas, como la anestesia en mí funcionan raro. Se mezclan y no me pueden despertar. ¿Qué es el martes? ¿Qué es el martes? Ante la consulta del diagnóstico, el periodista explicó. ¿Qué es el martes? ¿Qué es el martes? Me dijeron que había un virus de dengue, que no sabían cuándo lo pude haber tomado pero tampoco están muy seguros. ¿Qué es el martes? Te diré. ¿Qué es el martes? . JPEG-1710391874. JPEG. . El periodista ingresó a la Fundación Favaloro por un problema en la catera y este martes aún continúa realizándose estudios. . Semanas atrás había sufrido un cuadro de gastroenteritis. Los detalles, en la nota. . . Desde el fin de semana, Jorge Lanata está internado nuevamente en la Fundación Favaloro por un problema en la cadera. . El periodista Ángel Debrito contó que este martes el periodista no estuvo en su programa de radio Mitre porque continúa haciéndose estudios. . 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 Los médicos trabajaron todo el tiempo para estabilizarlo y descubrir qué le había provocado la gastroenteritis severa que lo llevó a estar, incluso, cuatro días en estado de inconsciencia, producto de la fiebre y los calmantes. . 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